Dale ya, dale ya Su corona bien suave para arriba Para que él vaya cocinando Estamos en el proceso de secado ¿Sabes? Donde... Donde... Donde la salsa empieza a secar ¿No me entiendes? Aquí están dando la explicación La explicación del chivo La salsita natural ¿Qué quiere? Que le den candela ¡Habana! Para toda la gente de mi pueblo Allá en Bolondrón Y aquí también comemos chivo Mira, aquí bajo la colaboración del chef Yo fui quien le hizo la orden No vayas a pensar que ellos saben Sí, es fue de la orden nada más Vamos a hacer un chivo para allá primero ¿No lo estamos comiendo el día que di es hoy? El día 4 El día 4, es fue del invento Ojito es el dueño del local Y el chef Abel El chef Abel es el dueño de la boca Y quien le habla Es el dueño de la boca Y la cocinera La cocinera, inventora y locura de esto Su ley capotera Vengan para acá Entonces, como le he ido explicando A ver, dale Este chivo, lo que quiere es Que le den candela Candela y candela Candela y candela Ok, vamos a ver Lo demás viene solo Lo demás viene solo, ¿no? Viene solo Esta ha sido la inventora del chivo Ella es la que lo ha cocinado Formó tremendo lío Me tenía loco Ahí está Daniela también Que ella es la que le encanta en la fiesta Asesora Y su ley que asesora Y Adonai, asesora número uno De pan con mantequilla De pan con mantequilla Ahí con Bueno Con esa bahía Y la yuca, ¿qué le falta a la yuca? La yuca, no La yuca la tengo por allá atrás Es mojo No, es mojo no Porque es mojo es fácil El problema de la yuca es Candela Candela nomás, candela nomás Ah, están jugando dominó El apaga fiesta Como le digo yo Tú sabes, los dejo Ahorita le pongo la comelata